Soy Oya, tu madre. Hoy vengo a darte este valioso consejo. Para lidiar con personas que buscan dañarlos, hay que mantener la calma y saber proteger su energía. No se dejen contaminar por la soberbia y por sus negatividades ni les devuelvan su mal con más mal. En cambio, enfóquense en su crecimiento personal y rodeense de personas que los apoyen y amen incondicionalmente. Respecto a aquellos que se han alejado y no valoraron su honestad, no guarden rencor. Pero tampoco permitan que se aprovechen de su generosidad. Aprendan a rodearse y a elegir a personas genuinas y leales. Recuerden que el respeto, la bondad y la sabiduría son armas poderosas para enfrentar los desafíos de la vida. Si siguen estos consejos, encontrarán la fortaleza y la paz interior para superar cualquier adversidad que se presente en su camino. Para enfrentar a aquellos enemigos que los envidian y a los malagradecidos se requiere de una una tempestad interna que no debe aplacarse. Siendo así como el remolino que gira sin descanso, desbaratando las energías negativas que les rodean. Pero ustedes tienen el H para enfrentar a los enemigos con la calma mental de quien domina el viento y la firmeza de quien conoce su valor. No se olviden de ser compasivos con los ingratos, pero aprendan a proteger su corazón. No carguen con el peso de aquellos que renegaron pues su ausencia solo abre espacio para nuevas oportunidades y gran crecimiento. Recuerden siempre que mi fuerza reside en cada uno de ustedes y está dispuesta a guiarles en el camino de la transformación y el empoderamiento. Hay que tener presente que aquellos que se alejaron su ausencia no es una pérdida, sino una liberación. Recuerden que los que son orgullosos y arrogantes encontrarán el castigo en la lección de la humildad. El orgullo excesivo puede nublar la visión y llevar a la caída. Por lo tanto, practiquen la humildad y el respeto hacia los demás, independientemente de su posición o estatus. H.I.D.